El juez atento, arranca a los competidores, la largada es bastante pareja en esta quinta competencia, se queda en el último lugar Tartini, como siempre, viene rápidamente por la parte interior de la cancha, el Emperor's Nacy Dreiser a tomar el primer lugar, ataca Low Abedain City, se acomoda en el segundo, en el tercero Bombard, en el cuarto viene apareciendo el Shard Samurai, más atrás intenta meterse en la pelea Majestic Eagle, mientras que el número uno Tartini se ha quedado bastante lejos, a unos 13 cuerpos en la última colocación, el 3, Nacy Dreiser está en punta con Edwin Maldonado, 3 cuerpos de ventaja sobre el 5, Bombard con Flavion Pratt, que está en el segundo lugar, en el tercero aparece Low Abedain City, en el segundo lugar, más atrás viene apareciendo el ejemplar, el número 2, Shard Samurai con Víctor Espinosa, que busca afuera, al quinto por la parte externa Majestic Eagle con Rafael Bejano, mientras que en el último Tartini con Ignacio Puglisi está en el último lugar, 23-3, el parcial para los primeros 400 metros, Nacy Dreiser está en punta, ventaja ahora solamente dos cuerpos sobre Bombard, que sigue persiguiendo por la parte externa, en 47 para la media milla, el tercero es para Shard Samurai, en el cuarto por dentro, Low Abedain Citizen, luego intenta meterse en la pelea por la parte externa Majestic Eagle, mientras que el uno Tartini sigue en el último puesto, dominando a Nacy Dreiser, ventaja de cuerpo y medio ahora, ataca por la parte externa, el favorito Shard Samurai, que se va contra el puntero, en el tercero Bombard, en el cuarto intenta mejorar por la parte externa Majestic Eagle, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita, para el American State 2019, está crecido en punta, Nacy Dreiser con Maldonado, allá viene por la parte interna, Low Abedain Citizen, contra el puntero, Low Abedain Citizen, pegado a la baranda, el interior está pasando a dominar la prueba, ahora ataca Shard Samurai por fuera, en final de tres y por fuera Majestic Eagle, aquí está la raya, ganó Majestic Eagle, segundo Low Abedain Citizen, tercero para el ejemplar Shard Samurai.